El municipio de Leonel de Almanza acogió, el pasado fin de semana, su primera feria medieval. A la inauguración acudieron distintas autoridades comarcales, encabezadas por el presidente de la Diputación, Juan Martínez Márquez. Lo digo con toda la sinceridad, una maravilla y esto es una de las iniciativas que merece la pena poner en valor. Y más, yo creo que es un acierto la época. Ahora mismo no hay ferias, no hay movimiento en casi ningún pueblo de la provincia y por tanto es importante también aprovechar esas circunstancias. ¿Qué le parece la coincidencia con la fiesta de Villalar? Pues me parece que Javi, el alcalde, ha tenido, vamos a decir, un poco de chispa en cuanto al significado de lo que es la fiesta de Villalar y esta feria. No tenemos nada contra los demás, simplemente le está defendiendo en este caso su pueblo, su villa, si se quiere llamar así, Almanza, toda una comarca y yo creo que es importante, pues bueno, con independencia de las fiestas o no fiestas que existan en otras partes, pues bueno, es un buen fin de semana para que la gente venga aquí desde el punto de vista turístico, que es lo importante y lo que más creo que quiera destacar. Doy, concedo a Almanza y sus pobladores. Doy a esos pobladores de Almanza el fuero mejor que hay en todo mi reino y mando que estén encartados y defendidos y no paguen portazgo en todo mi reino. Quien sobre esto los contraria le incurre en mi ira. Buscamos que cada mes haya una actividad en el pueblo para buscar lo de 12 meses, 12 razones para visitar Almanza. Nosotros creemos que el pueblo no solamente vive en agosto, vive durante 12 meses al año, por eso buscamos en meses atípicos traer gente, traer vida, traer vida a nuestra hostelería y que nuestra hostelería siga fijando población para mantener el colegio, la guardería abierta y seguir creciendo y tener cada vez más niños, más gente y más vida en el pueblo. ¡Gracias!